Chicas, bienvenidas a los KitKat. Ya os dije yo que vamos a hacer de vez en cuando KitKat entre semana. Todavía no estoy yo muy lanzada por falta de espacio, pero vamos a hacer cositas. Y además quería hacer algo con este jersey súper estiloso que os ha encantado, que voló en blanco, pero como es en negro, ¿no? Te lo pones con unos pantalones blancos, te lo pones con unos pantalones negros, queda que te mueren, ¿no? Que es el jersey de los petalitos, súper suavito, con el cuello alto, como muy elegante, ¿no? O sea, que vamos, que perfectamente podría ir a un evento así vestida. Lo llevo combinado con los pantalones de Massimo Dutti, estos de patas anchas, que no me han dado tiempo a salir a comprar otros diferentes, pero vamos, quiero deciros, un pantalón de estos está claro que es un básico, ¿no? Para arreglarte. Y como voy, bicolor, blanco y negro, ¿qué he hecho? Pues le he metido caña a los zapatos. Aquí es donde podéis utilizar un zapato tricolor, un zapato con un print animal, también nos quedaría muy bonito, un zapato que vaya combinado de colores. Bueno, en este caso me he puesto este modelazo, ¿no? Que conocéis muchas de vosotras, que es el modelo Maggi en esta combinación y que es una preciosidad para el conjunto que llevo. ¿Cómo he cerrado este conjunto bicolor en blanco y negro? Pues lo he cerrado con el bolso shopping, con el bolso shopping negro que hay que llevar, ¿eh? O sea, y yo creo que voy, pues, bastante bona. Pero es que ahora os voy a enseñar otra combinación sobre... ¡Ay! La etiqueta, Nuri. Sobre el mismo jersey súper estiloso de Nuriacoa.com, cuyo precio es este, ¿vale? Que ya os he enseñado. Sé que muchos os quedáis sin el blanco, pues ya sabéis que tenéis el negro a vuestra disposición, pero es que ahora os voy a enseñar algo más. Mismo jersey súper estiloso, esta vez en lila. Y misma idea, un pantalón básico, en este caso blanco, lo podríamos llevar también, pues, lila si quisiéramos. Un color suavito, también celeste, muy claro, muy claro se le podría meter, un gris. Pero a mí, como más me gusta con este lila, es o lo llevas lila o lo llevas en color crudo o blanco, que te va a quedar muy bien. Bueno, pues mismo conjunto como súper minimalista, digamos, con pocas joyas, con poco... Solamente este jersey, que os lo enseño. Si bonito es blanco y negro, el lila es precioso. Pantalón, digamos, de vestir. ¿Y cómo hemos hecho de este conjunto algo más, algo para un evento? Pues igual, igual que antes hemos jugado a combinar colores en el zapato, ahora jugamos con el print animal. Nos vamos para abajo con alegría. ¿Eh? Bueno, con esta sandalia, además, o sea, podéis tener toda la agilidad del mundo y agacharos y levantaros tantas veces como queráis. Porque esta sandalia, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, ostras, no he mirado el nombre de la sandalia, pero lo voy a mirar. Porque está aquí la caja. La sandalia girasol serpiente fresa, ¿vale? La sandalia girasol. Que es con plataforma y un tacón medio. O sea, no notas que llevas tacón. ¿Eh? No notáis. Tenéis aquí la plataforma, os cubre el juanete y tacón medio, ¿eh? O sea, todos son comodidades y vais con vuestros tacones, vais monísimas. Y cartera también. Para romper un poco, la cartera se va a azar en Bugambilla, ¿vale? Bueno, ¿podría ir una comunión? Perfectamente. ¿Podría después reutilizarme ese con los vaqueros? De maravilla. Lección, bueno, lección suena un poco... O sea, idea del vídeo, ¿eh? Aquí no se dan lecciones a nadie, sean ideas. Ideas del vídeo. Que si vais muy simple, muy minimalista, a un solo tono o combinando dos colores, la caña se la podéis meter en los complementos mediante print animales o combinaciones de colores. Y así hacéis que suba de nivel el conjunto y se convierta en un conjunto para un evento. Bueno, pues hasta el próximo KitKat. Besos a todas.